y qué tal banda como están bienvenidos a box mx yo soy kidei y esto es system shock 2 del día hace tres meses esto es system shock 2 saludos al que te dignas a bajar del olimpo llamados vacaciones para hacer presencia en este terrenal stream cómo estás qué bueno que tu esposa anda pues al menos anda con la suficiente pila para para andar dando el rol ya se me había olvidado preguntarte que ya no habías comentado nada pero bueno qué bueno que anda todo tranquilo a lo mejor tu esposa es como isa o sea cuando cuando hay otras prioridades como cazar ofertas o andar jugando con sus juguetes no existe nada de que lesiones o cirugía eso no existe el chiste es aprovechar las oportunidades y ya cuando esté aburrido el día ya es cuando dices bueno se me hace que ahora sí descanso 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 de la cirugía un ratito no así pasa pero bueno cómo están es en este stream vamos a continuar como seguramente ya se están dando cuenta con system shock 2 vamos a comenzar a comenzar a comenzar muriendo aparentemente vamos a comenzar con la típica sesión de al menos unos al menos unos 15 minutos tratando de averiguar qué rayos estábamos haciendo la última vez que jugué esto porque francamente no me acuerdo y pudiera investigarlo pero qué es eso qué es eso de andar investigando el chiste es perderse un rato morir otras cuantas veces más y luego ya eventualmente encontraremos nuestro objetivo ven perfecto irio cómo está mi estimado bienvenido saludos que cuentas la verdad es que eso que dije era broma si necesito saber qué rayos tengo que hacer porque si no no sé cuánto tiempo voy a tener para transmitir así que hay que aprovechar todo el tiempo posible dice que tengo que ir al área de recreación cuál es el área de recreación se estarán preguntando probablemente no se lo estén preguntando pero yo sí y la realidad es que no sé cuál es el área de recreación aquí dice que es un lounge supongo yo que esta debe ser el área de recreación no sé un lounge es un área para tirar flojera ¿no? según yo entonces dar venir por la puerta que está literalmente detrás de mí que no es esa y luego como que sordeadamente pasar por aquí por aquí por aquí debiera haber un lounge en algún lugar creo saludos a Isa que siga recuperándose gracias mi estimado igualmente a tu esposa te digo que ya se me había olvidado preguntarte pero siempre me acordaba pero cuando te veía se me olvidaba preguntar cómo iba tu esposa porque claramente es más apremiante que tu esposa esté al 100 a que a que Isa esté al 100 pero bueno dice Kiryu Kiryu te quiero decir Kiryu no sé por qué pero no es Kiryu ¿de qué se trata el juego? el juego básicamente digo para no aventarme todo el speech de la historia y todo ese rollo el juego básicamente es que tenemos que ayudarle a una inteligencia artificial malvada a que derrote a otra inteligencia artificial malvada por razones desconocidas estamos en una nave espacial y esta nave espacial está infestada por un virus un virus que está convirtiendo a la gente en masas de carne sabrosas entonces no era el lounge y tenemos que evitar eso de alguna forma en este momento el objetivo premiante es llegar al área de recreación la cual no tengo ni la más remota idea de cuál es yo pensé que era el lounge pero aparentemente no es el lounge y hay un vato que está ahí abajo queriéndome hacer de todos pues que si aquí hay una una maquinita de estas pues uno pensaría que este es el área de recreación mira y hay billar y todo pero pareciera ser que no y el tema es que no sé cuál es el área de recreación recreation a pesar de que no sea lo que yo estoy pensando es recreación pero recrear a lo mejor de de como que volver a hacer algo y no necesariamente como que de tirar flojera shit hey a dónde te fuiste perro crew será por aquí en algún lugar desgraciadamente ahorita estamos extremadamente perdidos y no tengo ni idea de cuál es como que mi siguiente objetivo o más bien dónde está mi objetivo sí sé cuál es mi objetivo pero no sé dónde está esa esa más bien es la situación a la cual nos estamos enfrentando dice que esto es administración entonces probablemente no sea por aquí mira acá hay otro lounge será que pudiera ser por allí a la izquierda derecha izquierda derecha vamos a ver si podemos llegar antes de que me maten lo cual sería un logro particularmente lo hable esto será un baño este es el otro lounge yo tampoco creo que sea aquí a donde tengo que ir me llevo al carajillo a la mauser dónde está mi objetivo acá a dónde tengo que ir maldita sea que según yo estos son los baños aquí hay un elevador que no podemos activar claramente ya había unas cosas arriba pero no pareciera ser que podamos llegar hasta allá aquí es donde me dan ganas donde realmente quisiera estar jugando un juego triple a premium de hoy en día que me pusiera un marcador en la pantalla que me dijeran es hacia allá eso estaría chido pero desgraciadamente no estamos en ese tipo de hola mauser estoy tratando de ver mi objetivo y ese pelado se me viene así de repente recreación a lo mejor es aquí a lo mejor tengo que agarrar el elevador hacia acá arriba que no se me viene así de repente o sea literalmente a otro piso no en ese mismo lugar maldita sea esto sí está chido es un área nueva hola mauser qué onda bro no sé no sé tú quién eres tú brother no te vayas ching se asustó a lo mejor no tenemos una muy buena pinta que digamos chale a la mauser ching 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 no se ve tan pesados como para haber destruido es instagram se du объяс gracias maría y ar toner Los maestros han logrado establecer una estación de transmisión en el sector atletico de este navegador. El transmisión es para enviar un mensaje a la Tierra para informarles de los eventos que ocurrieron en este navegador. Pero, también traerá el poder de Xerxes, haciendo que sea vulnerable a mi voluntad. Una vez que hagas esto, controleré el primer loop de la Tierra. Los analistas no están conscientes de su presencia, pero guardan la área por sus propios propios. ¡Claro el transmisión y activarlo! Entonces, según lo que entendí, es que hay un transmisor en algún lugar de este piso que está tratando de mandar un mensaje a la Tierra para avisarles de todo el caos que está pasando en esta nave. A Chodan no le interesa mucho el mensaje, pero dice que mandar ese mensaje debilitaría a la inteligencia artificial de la nave porque va a requerir energía extra. Y eso le ayudaría a Chodan para poder controlar el sistema principal de la nave. Entonces, vamos a tener que buscar ese transmisor, ayudar a Chodan a mandar el mensaje. ¡Claro! Valiendo queso. ¡No! ¡No! ¡Claro! Vamos a ayudar a Chodan a mandar ese mensaje para ver que pueda controlar la nave y que pueda seguir con su reino de terror. ¡Chodan! ¡No! ¿Quién me envenenó, güey? ¡Me lleva el chafle! ¡Ganda Supra! ¿Cómo está, mi estimado? ¡Saludos! ¿Qué cuentas? ¿Cómo anda, güey? ¡Bienvenido! ¡Chin! Aquí hay una... ¡Chad! Aquí hay una camita de estas para recuperar vida. Bueno, dos de hecho. Pero no tenemos el aparatejo que se ocupa para eso. Triste la situación. ¿Sabes qué? Igual y la voy a marcar. Aunque hay un... Hay un chango de aquel lado. ¡Chad! Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¡Chetos! ¿Cómo un fregado le haces para marcar? Siempre se me olvida. Ya puse el marcador aquí, güey. Y no sé. De hecho puse un chorro. Ok. Bueno, al menos ya sé cómo quitarlo. Ahí está. Vamos a ponerle... ¡Cama! ¡Vida! YOLO. Yo me entiendo. Todo bien. Aquí pensando si hacer stream o editar un video. Yo digo que edites el video, güey. Eso de hacer stream nomás para los... Para los perdedores. ¿Te crees? ¿De qué vas a hacer stream, estimado? ¿O de qué piensas hacer stream? ¡Au! ¡Au! ¡Fuck! ¡Chale! Por andar... Por andar haciendo malas bromas... Y ya me partió en el caso. Eh... Las huellas de los dinosaurios. Ándale, Dinosaur Valley. Dinosaur Valley. Si así se llama, tal cual Dinosaur Valley. Y si hay dinosaurios, pues puro show. Al vato que... Que descubrió esa zona, le gustaban los dinosaurios y dijo... Eh, le voy a poner Dinosaur Valley. Me vale gorro, güey. ¡Hola, Mauser! ¡Muchas arañas! Está chido ahí. Yo la última vez que fui... Me encontré un lugar en el río. Y me eché como una hora sentado en el agua. ¡Qué chido! Ay, por cierto, me habían dado un mensaje. Ok, Delacroix. Yang y yo hemos tenido el tránsmiter casi listo para ir. Una vez que esté arriba y saliendo, podríamos ver a la tierra. Frank dividió el tránsmiter de tránsmiter y lo lanzó a un número de terminales de arte de arte durante este deck. Solo ciclo con la arte y encontrarás un pedazo del código. No creo que los huellas se encuentran esto. No me imagino que tuvieron mucho interés en los grandes maestros. ¡Qué hueva, güey! O sea... ¿Dividieron el código de lanzamiento del mensaje en varios números separados y los regaron por todo el lugar? ¡Qué flojero! Voy a tener que estar buscando todos los pinches mensajes. ¡Qué forma tan idiotica de hacer esto! Los huevos que encontramos en las cumbres de observación son diferentes de los que en Hydro. Se lanzan algún tipo de desgustante floreo de espalda. Los boletos no hacen nada. Los boletos, por Dios mío. Nunca he tirado una arma antes de esta mañana. Ok, esta chava no sabe cómo lidiar con los insectos tampoco, así que bueno, ya me siento mejor. Es un lugar donde hay huellas de dinosaurios. ¡Papel maché! Nada más que sí hace frío para meter los pies. Hace un chingo abierto. ¿A poco hace frío allá? Acá muriéndonos de calor. Bueno, no tan exagerado, pero sí está... está medio cachondo aquí el asunto. ¿En cuánto andan? ¿Cuánto andarán por allá? ¿Unos 15, 12 grados? O algo así. ¡Oh, ¡ay, cabrón! ¡Joder, es un mouser! Me salió de la nada este... Méndigo desgraciado. Y luego nada más trae unos cigarros, mínimo trajeras algo un poco más útil, que unos pinky cigarros. Yo fui allá como hace cuatro años. Ah, yo... Yo pensé que tú estabas ahí en Dinosaur Valley. Dije, a lo mejor... A lo mejor Supra es uno de esos cazadores de dinosaurio. Que le pusieron ese nombre al pueblo. Pero no. Aparentemente no. Eh, tengo... Tengo años que no salgo de vacaciones. Ya me hacen falta unas vacaciones. O sea, he tomado vacaciones, pero no he salido así como que a algún lugar de rol. ¡Ay, estos pinches robotillos me... Me estresa... Me hace falta una salidita, sí. ¡Párale, mendigo! Toma chango tu banana. No había nada aquí, ¿verdad? Ese jardín, mall... Ah, mira, aquí hay un mall. Ya ves, en lugar de irte hasta allá, a la tierra de los dinosaurios están lejos. ¿Tú hubieras venido aquí a System Chocotó? Mira que aquí tenemos un mall. ¡Tú hubieras venido! 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 Yo sí me imagino apenas en agosto. Por ahí. Apenas en agosto. El calorón. Fíjate que acá el tema es... Estamos amaneciendo... Tranquilón. Como a unos... 16, 15 grados más o menos. En las mañanas si pones el abaniquito... Está fresquezón. Está bien agradable. Pero... Ok. Pero ya ahorita, como a las 12 y media. Una de la tarde. Ya se deja salir el solecito. Y se pone medio cachondón el asunto. Y aunque no esté tan caliente. Se supone que estamos como a 30 grados. El bochorno se siente medio fuerte. ¿Sabes? Si andas en la calle. Como que así empieza a calar un buen... Yo ahorita tuve que salir un rato en la mañana. Y aunque salí en el coche... Sí se sentía así como que el bochorno bien gacho. ¡Ay, güey! ¡Es para el otro lado! ¡Chingado! No más. Yo... En un instante... Me liquidaron por completo. Dicho de los anillos castrosos. ¡Ustedes son los que están... ¿Qué? ¡Ustedes son los que están... ni los puedo ver a través de la pinkie puerta y si oye otro pero como que no lo ubico así de buenas a primeras ahí está wey que pedro más vale que haya valido la pena venir aquí medianamente valió la pena venir aquí ah la mouse es que no había visto wey acá arriba hay tres cosas de estas que asquerosidad no saben que ahí se ven porque hay una C de aquel lado o de que lado es de este lado ah es que este es un cuarto de de los químicos no? si ok chido metamos bien puños para hackear esto ahorita ya estamos a 20 pero el viento fuerte y se siente fresco ahí les pongo la foto del disco ok pues si 20 no 20 no suena tan feo pero cuando hay aire pues si se siente se siente más potente no? pero si 20 no se siente tan 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 canijillo en las tardes se pone medio molesto el fresco si se ocupa un suéter mínimo si pones fotos me dicen cuál canal son muchos y como no me meto pues tengo como mil mensajes sin leer ok normalmente los pone en general en el canal de general supra cuando anda presumiendo sus vacaciones normalmente las pone igual y le puedes dar clic derecho marcar todos los mensajes como leídos o algo por el estilo porque si tienes tantos mensajes sin ver probablemente ya no sean como que tan relevantes la verdad es que pocos de los mensajes que se ponen en discurso son son relevantes que pedro chale será que lo podemos buggear wey uy se me hace que si lo podemos buggear wey dale canejo no me ando sorprendiendo una vez que lo me da un ataque que ya va a tronar entonces listo es en este tipo de momentos cuando me siento todo un pro de este juego y no se como llegue a este punto francamente siempre anda de vacaciones el es correcto es correcto al vacaciona mas de lo que trabaja se me hace yo creo que yo creo que al deberías a estas alturas yo creo que ya te deberías de hacer como esos streamers que hacen stream de sus viajes wey y se me hace que en una de esas en una de esas te consigues mas mas followers que que con este maldito system show wey así como el vato ese que anda pidiendo aventón por todo estados unidos a de cuenta si wey yo creo que si si podrías hacerlo fácilmente wey entrada por ningún lugar se me hace que tengo que usar un poder para traerme esas cosas pero nada ve que hueva ve que se queda un momento por aquí ya vine maldice malditas cámaras están en todos lados no dudes no dudes no dudes no dudes no dudes no dudes devolverme vlogger deberías devolverte vlogger en este caso escucha hay un pod de escape que Xerxes no ejectó pero se ha cerrado he mantenido que no es funcional pero no sé cuánto tiempo que no tendrías de esa manera hazlo ahí Tommy con o sin me si no no quiero esa sí son muchachonas le preparó la nave de escape para que su muchachón se vaya sin ella hombre bastante iluso de esa chava pero bueno ahora técnicamente le dijo vete conmigo o sin mí pero como quiera le hubiera dicho haz todo lo posible para que nos vayamos los dos no te vayas a ir sin mí no sabes cómo te vas la próxima vez que te veo no te vayas a ir no te vayas a ir Apenas se iba a decir, ese vato no es gran problema, hay mocos. ¿Qué onda con estos vatos? ¡Hola! ¿Eso era lo que planeaba hacer desde un principio? No, no me salió. Gíralo. Si tiene encendedores de luz funcionales. No, no me salió. No, no me salió. No, no me salió. No me salió. No, no me salió. Literalmente un solo urinario. No, no me salió. 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 ¿Qué es el mall? No, no me salió. Chosto. Señora. Pero no pueden encontrarlos. Estás tan solo. ¿Cómo se siente ser uno? Contra el infinito. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí? Se buscan tus asociantes, pero no pueden encontrarlos. ¿Alguno le va bien a los bloggers? Hay varios. Ya tengo rato que he estado siguiendo a un vato que hace... Pues bueno, se hizo famoso porque hacía como que viajes por varias partes del mundo. Pero los hacía pidiendo aventones nada más el güey. O sea, el objetivo era no usar ningún medio de transporte. O sea, no pagar avión ni pagar autobús o algo así. O sea, todo lo hacía con base a rides que pescaba en la carretera. Y en las noches el vato duerme o dormía en su tienda de campaña en algún lugar ahí apartado de la calle. Y luego ya el siguiente día otra vez empezaba a tomar rides. Ah, es que estas múres me mataron a las picaciones. Ah, pinches. Dos cosas. Ah, a la madre. Shit. Hombre, ya valimos tostadas. Ya valimos tostadas. Y el vato tiene buenos seguidores, una buena cantidad de seguidores. Y tiene... O sea, un montón de suscriptores en la Mouser. Y ahora se expandió un poco más porque empezó a hacer esa misma ruta o así, pero ahora en bicicleta. O sea, el vato está bien curado porque trae una bicicleta en donde trae montadas un montón de mochilas y todo ese rollo. Pero luego aparte la bicicleta trae un carrito amarrado atrás y en ese carrito trae un panel solar, güey. Y con ese panel solar alimenta... Alimenta la cámara, alimenta la fuente de poder del celular y todo ese rollo. O sea, el vato trae todo su equipo acá bien hardcore. Porque lo que decía es que cuando empezó a hacerlo así, con los celulares y todo ese rollo, para transmitir... Dice que de repente era un tema encontrar dónde cargar las baterías en todo el show. Entonces dice, así con el panel solar, la idea es tratar de no conectarme en ningún momento durante el viaje. Siempre estar cargando todo con el panel. Y le ha funcionado, mayormente le ha funcionado bastante bien. Ok, aparentemente hay un artefacto... Que puede impregnar a los insectos con un virus para que se mueran. Pero el vato que creó ese artefacto, o la persona que creó ese artefacto, se murió. Entonces hay que encontrar su cuerpo para ver si trae el artefacto con él. Pero no habíamos visto estas cosillas así... Como que... En las afueras de la nave. O sea, ver las antenas y todo ese rollo. O sea, es chido. Pero bueno... Por culpa de ese cuate que te digo... Empecé como que a ver a otras personas que ese mismo cuate como que medio recomienda y así. Y pues sí hay bastante raza que hace ese tipo de streams. O sea, que básicamente todo el año se la pasan... Se la pasan dando el rol por el planeta y transmitiendo sus aventuras. Y de eso vive. Bien tranquilamente. Ellos me dijeron que me ayuden a encontrar el artefacto si les ayuden a establecer este transmite. Ellos están preparados a salvar el artefacto. Yo solo quiero que la vaga. Y luego me cuidaré el artefacto. Ok. ¿Ya le di toda la vuelta esto entonces? ¿No había nada aquí o qué rollo? que por aquí entré por acá me caí 10 prismas para qué fregados quiero un prisma no sé que sirvan esas cosas esta zona está chida pero está muy chiquita está chido ver algo diferente ah bueno había una zona aquí abajo bueno está esto no lo podemos abrir supongo que hackearlo va a estar bien cañón aunque tengo algún ítem para hackear él había otra zona por acá donde sí se puso fea la situación cabrón de dónde salió este cabrón pájense al carajo de dónde salen estos pelados yo vendo de acá se me hace que spawnean cuando abro la puerta no sí ahí viene el mendigo chale y esta cosa ya me yo he querido hacer stream pero no he encontrado bien la compañía de datos la última vez me caben los datos en 15 minutos sí pues eso eso yo creo que ha de ser lo complicado porque ese cuate y otras personas que he visto de repente en streams también siempre traen como siempre traen como 5 o 6 chips diferentes de diferentes compañías y planes y no guarden por cierto ¿qué fue? ¿qué fue? ay por dios hijo de su madre ¿y ahora dónde quedó el vato de la granada? ahí está y entonces esos vatos traen traen así como que varios chips de teléfono y andan cambiando constantemente de red para ver cuál les da la mejor la mejor la mejor cobertura y la mejor señal y todo ese rollo imagino que eso debe ser una flojera tener que estar programando o configurando todo ese rollo ok y pues la neta es que no sé cómo se maneja o sea no sé cómo manejen los planes y todo ese business ay canijo se me olvidaron esto me digo esta es una tarjeta de acceso Shodan está contenta eso es bueno creo que ya encontré lo necesario lo necesario para continuar por algún otro lugar lo único que queda es este es este modulito de aquí pero por lo pronto creo que no podemos hacer nada al respecto y es muy probable que en ningún momento me acuerde de regresar pero pues así es la vida nos me dieron una llave para el cuarto de recreación otra vez así y y El único problema es que no sé exactamente Dónde se ocupa esa llave Vamos a tener que estar vagando por aquí Pues por aquí hay que salir el robotillo No, ya le di toda la vuelta Ok, esta llave no sirve No, 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 no No, 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 no Y lo logro Pensé que bailar alrededor de él me iba a servir de algo Pero la suerte no Hola Mouser, ¿qué onda? Según yo estaba A lo mejor lo puedo buggear aquí Es que está del lado equivocado El mejor lado para buggearlo es El tema es que va a explotar Cámara Atínalo Y ahí viene otro robot Aparentemente Ah, es uno de estos Uy, caray Marvellous choice If I do see so myself Hijo de su Mouser, güey, no me friegue Es que mi hijo Espera que lo puedo buggear aquí No, no creo que lo voy a poder buggear aquí Este gato parece tener toda la intención De matarme rápido Ay, güey Ay, güey Adiós, babosos Adiós, babosos Adiós, babosos La vida sería más fácil Si pudiera lanzar granadas Pero sigo sin saber cómo Otra puerta Otra puerta Que no puedo hackear Ay, güey Muchos fiestecitas que se aventaron aquí Ahí hay un Un maldito Hijo de su madre Además, que no va a arruinar No hay nada Bienvenido a ti. Hey, ven para acá. ¿Quieres huir de mí? Por dios. No, no, no. Ahí está el batillo. Te estoy viendo, canijo. No, no. 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 Y todo para nada. No logro absolutamente nada viniendo aquí. Más que gastar recursos. No. 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 Me pregunto si el calor servirá contra esas mugres. ¡Gracias! No hay nada aquí, entonces ¿por qué estoy gastando Recursos con esto Ah, este vato murió Viviendo la buena vida You're a remarkable example of a pathetic species Im uploading some more cybernetic modules ok ya conseguimos otra llave para el área atlética algo me dijeron que había en el área atlética pero no me acuerdo qué era así que supongo que en algún momento lo vamos a descubrir imagino que el área atlética se refiere así como que el gimnasio una manera muy elegante de decir gimnasio hola mauser hola mauser había un holograma ahí adentro y ya no lo vi por culpa de estos pelados ya no supe qué pasó ah caray esta ventana está abierta mira hoy pudiera dispararle desde aquí la verdad es que estoy pensando en que a lo mejor no es necesario matarlos hombre no los puedo ignorar tranquilamente ah ah Ok, entonces ahora sí creo que ya leí toda la vuelta. Aquí el tema va a ser... Ahora, ¿para dónde? No se ve que hay nada interesante aquí. No, no lo hay. No, no, no. Este es Xerxes. Recuerda que las restricciones de replicación están en lugar para todos nosotros. Todas las interacciones de datos no permiten ser tratados a la mayor medida de la ley. No, 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 no. El Shunt ha estado en línea por dos horas. Voy a decir a Cortés en la sección de cruz para salir y ponerle el transmisor. Si esta mensaje no se reduce de pronto, se pueden interferir con la transmisión de la brecha. La transmisión. La transmisión. Uy, otro loco. Yo creo que. No, no. No. No, pero no. 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 Oh oh, los datos como que no se ven muy buena onda que digamos. Axel Deny, ok. Oh, la TV. Ok, pues conseguimos otra otra llave. No sé si sea para alguna de las zonas de aquí, porque la neta es que si exploramos por aquí, pero no exploramos como que todo el business. Claramente faltaron zonas por explorar. Oh no, lo mismo digo yo mi chaval. Nooo, la reí. Nooo, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí. Ok. They're coming. ¿Deficultad 20%? Yeah. Yeah. La puedo reparar, pero no la puedo hackear. Chill. Esta situación va a probar ser un poco compleja. They're coming. Oh no. 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 Oh. Oh. Claramente no sé para qué estoy yendo hacia allá. Para el área 2, me imagino, pero no sé que sea el área 2. Es que no le hace nada de daño, wey. Es una escopeta. Claramente no hay mejor escopeta que la de Doom. Todas las demás escopetas apestan. ¿Qué pasa, bro? Uh oh. Cámara. Cámara, cámara. Cкра, además había... Había un robot. ¿Qué es Pedro? ¿Qué onda? Vete al carajo. Ay, maldito juego del neumonio. No me da ni un respiro. O sea, ¿de dónde salió ese mentigo chango? ¿De dónde, güey? ¡Maldito sea! 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 armadura antitoxinas granadas incendiarias pues es que si tan solo pudiera usar estas pinkies granadas este trajecito no tengo es que se me hace que esta espada láser no sé si abandonarla porque francamente ya no la estaba usando pero no sé si en algún momento se vaya a requerir ay papá estos son valiosísimos está muy bien wey que onda wey súbete ya sé dónde estoy creo sí ya sé dónde estoy le di toda la vuelta pero por abajo señora cómo estás lamento que nuestro encuentro haya sido de esta forma maldito me parece que hay alguien más en este lugar ese es el código el juego wey 34 el tema es que dónde estaba esa zona del jardín sepa o sea el juego me lo da con toda la confianza de que me voy a acordar dónde estaba cuando claramente esa no es la situación bueno pero aquí te dice no es aquí en el 3 darle toda la vuelta además que hay un batito acá arriba se me hace que voy a dejar la espada aquí por lo pronto voy a hacer un hard save tengo tenía rato que no hacía un hard save así como que matón me hacía falta ok no tú no te abres estás prohibido ok oh la la le invito una copa toque oh la mausa oh oh se murió ahora sí se murió los mendigos asesinos nunca traen nada bueno esta chava está en el mismo dilema que nosotros ah mira tenían una disco que onda nada más que chulada malditos sean todos porque hicieron esto allá hay otro cuarto fíjate no me había fijado la pregunta es cómo llegas hasta allá saltándonos eso es un hecho a la más aquí no nada más ya había venido aquí suena como que ya había venido aquí au sí ya había venido aquí yo creo que pudiéramos ir al jardín usar el código que me dieron ah pues de hecho aquí está mira hemos llegado tío hay que buscar aquí esa muertesiña que debería estar por aquí abajo en algún lugar si era abajo si no el vato dijo que los túneles ay por deus maldita sea los odio 34 093 como está mi estimado darío qué buen qué cuentas 0 no por cómo me reciben de esta forma chingado tú qué de dónde salieron ustedes señoras por dios qué onda con ustedes no sean tranceras ustedes no existían un momento ya sabes aquí aquí siempre andamos en modo cholo eso no no debería caber duda de eso aquí estoy viendo cómo volteas perfecto contenido de calidad para todos aquí todo tranquilo todo relax estamos aprovechando que hay un momento de calma en esta casa para poder transmitir un poquillo system shock 2 cómo te fue con el con la máquina terminaste el el despejado ayer la neta es que ayer me quedé como en la hora llevabas como 5 horas y media pero luego ya me tuve que 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 mover y ya no terminé de ver tu stream ah mira esta armadura qué ondas bueno esta dice armadura de poder y esta dice armadura estándar supongo que la que tengo es mejor así que ni le voy a hacer el intento bueno y lo para que viene aquí para nada que dice más 50 de defensa y esto es más 30 de defensa entonces definitivamente lo que traía era mejor más 50 de defensa ok chale we nomás viene aquí dióquis chihuahuas nomás para que las abuelitas me lo hicieran de jamón si lo terminé terminé todo uff papá perfecto mi estimado y eso que te dio por jugar el death space cuando recién te vi que estabas empezando la mera neta es que no alcanzaba a distinguir será es el death space el nuevo o es el death space el viejito hasta que luego ya vi en el título que decía 2008 o algo así y dije ok es el viejito cuando salió el nuevo me dieron ganas de jugarlo y como que lo tenía así en la lista de que a lo mejor a lo mejor en una de esas y me pongo a jugar el pinche space y la neta es que después se me olvidó bien canijamente y ya no le puse atención realmente no sé para dónde voy para acá quizás tengo que ir al gimnasio no para hacer ejercicio porque eso está prohibido pero ay caray creo que para acá no hemos ido no sé si para acá está el gimnasio no aquí no está el gimnasio o al menos esto no parece un gimnasio chales entonces en el número dos no es tenemos el tres el dos y el uno entonces este el dos es el área de abajo en el que estamos este es el área del jardín de abajo ay por dios ¿dónde está ese chano? güey ¿qué onda? ¿tú de dónde saliste? si acabo de venir por aquí hijo de tu cerca este chango es castroso acabo de pasar por ahí ese chango no existía hay como que dos puertas de este lado no sé si a lo mejor eso sea lo que me falta ah bueno es que una puerta está por acá arriba güey pero no puedo llegar por ahí también lo tengo descargado el nuevo a ver qué pasa pues según tengo entendido son muy parecidos los dos ¿no? o sea no tienen como que tantos cambios ¿no? o sea no sé si a lo mejor como que jugar los dos seguidos vaya a terminar siendo como que un poquito pesado porque son muy parecidos pero al mismo tiempo pues los trae los dos los dos como que frescos entonces a lo mejor y y te puede servir para hacerlo más rápido no sé güey espérate tú ¿dónde estará esa zona que ando buscando? ya vimos que por aquí no es por allá según yo tampoco güey ¿qué onda con este canijo güey mira 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 literalmente me me explotó en la cara güey eso no está chido ahí viene el otro chacastroso no sé no sé si está por allá güey es que este cuarto ya sé cuál es chantería ya se debería poder abrir fuck no es por aquí garden mall garden mall garden mall y luego ¿dónde está el área que necesito cabrón ahí está la otra chuchería mall estos son ay cabrón shit un momento pensé tenía la esperanza de que pudiera sordearme pero no vamos por el otro lado pues hay un 4 acá arriba güey pero o no es un 4 no ¿dónde está ese pinche 4 güey no veo ese 4 no sé cuál es el 4 ¿dónde me lleva el 4? ¿dónde estás 4? no lo veo no lo veo ahí hay un elevador adentro ese compadre lo va a ignorar a lo mejor es por ahí pero déjenme nada más checo rápidamente hay unos cigarros como que si se me antoja pero no tenemos tiempo de fumar quién sabe vámonos para allá pues a falta de una mejor opción eran enemigos es correcto lo que pasa es que ahorita ya estoy como que en modo en modo ignora todo lo que venga hacia ti ¿será que es por aquí? no pareciera ser que no es por aquí estoy en modo ignora todo lo que lo que sea ignorable y mejor dale para otro lado el tema es que con este juego en ocasiones pareciera ser un poco complejo ignorar a todo lo que lo que se mueva porque de hecho creo que nunca fui para aquel lado pudiera ser que es por allá definitivamente hay un chango aquí creo se salió de control rápidamente esta situación es loable la cantidad de disparos que soporta un chango de esto uno pensaría que con un solo disparo sería suficiente como que para escamarlo y que se fuera al demonio pero obviamente nuestros changos son superpoderosos esta música suena como Half-Life por cierto ahí está el poderoso para que si hay alguien viendo esto se vayan a darle un follow a buen Darío del Pan y ayer estuve jugando como les platicaba Death Space se lo terminó así en caliente para aquellos en el hay una persona en particular no voy a decir nombres pero se llama Al estuvo transmitiendo Death Space hace como dos años y nunca lo acabó y ya ve se puede terminar tranquilamente en un día solo hace falta dedicación y esfuerzo que fregados subimos de nivel porque tengo muchos puntos para subir de nivel pero francamente nunca sé cuál es lo más lo más conveniente porque no uso nada de esto por ejemplo esto de modificar un arma no sé qué significa o sea no sé modificar un arma qué es modificar un arma o sea qué hace no lo entiendo Heavy Weapons este me podría servir si es que me permite usar granadas pero no lo sé tampoco porque vamos a hacer esto vamos a hacer otro hard save matón porque a lo mejor pudiéramos uno de estos me debe de permitir aventar granadas según yo la teoría indica eso esto indica la capacidad del inventario la cantidad de daño que haces cuerpo a cuerpo esto me sirve porque es lo que yo uso el daño cuerpo a cuerpo no por nada mi estimado Darío ya sabes cuando me acuerdo de hacer el zoo hago el zoo el problema es que no siempre me acuerdo esta es la cantidad máxima de vida a lo mejor eso también me sirve que cada rato me matan entonces shit lo otro quería checar qué pasa si tuvo de nivel esto será que ya puedo usar granada como le hago posar granadas compadre ya le subí un chorro de nivel y no encuentro literalmente como usar una pinky granada y eso me vendría bien para los mendigos robots asquerosos porque están bien heavys el problema es ese que pues no tengo no sé qué es lo que me ayuda a usar granadas lo otro es que pudiera uy bueno aquí había uno este está chida pero kinesis este me sirve para arrojar bolas de fuego estaría chido pero va a estar bien cariñoso este me bloquea para toxinas también estaría estaría a chico chico no chico no Voy a interrumpir mi sesión de upgrade. Pyroquinesis estaría chido. Pero por ejemplo, tengo esta habilidad que supuestamente me regenera vida de a poco y nunca la uso. No sé si a lo mejor voy a esperar ligeramente un poco a ver si se presenta un momento en el que requiera algo y así voy a tener algunos puntillos. Disponibles para subir de nivel. Ah, aquí está el gimnasio. No sé qué está pasando aquí y no quiero saber. No estoy aquí por la gloria de esta estúpida compañía. Solo tengo que asegurar que los replicadores se corren. Y ahora las personas están muertes. Tengo que poner el barrio y volver a casa. Dios mío, me salga de este lugar. Sácame de este maldito lugar es lo mismo que yo digo. Mira, pudiéramos comprar algunas de estas. Algo tenemos un montón de lana. ¿Qué hacen estos prismas de 10 prismas? ¿Y qué hacen esos prismas? ¿Alguien es capaz de responder esa pregunta, eh? ¿Y si uso uno? No puedo usarlos. ¿Para qué servirá esto, eh? Tengo 30 de estas chucherías y no sé para qué son. 55, no está muy canejo. 55, no está muy canejo. La familia de muchos crece en cada momento. Gloria a la carne. Gloria a la carne. Es lo mismo digo yo cada vez que me voy a comer mis tacos en la mañana. Gloria a la carne. Hoy no lo dije porque hoy comí machacado, así que no. Eran tacos de machacado, no de carne, pero... Ay, wey, atínale, brother. Atínale, chinga madre. Eso fue una demostración bastante penosa de mis habilidades, así que vamos a volverlos cerrando. Así es como debió haber funcionado. Pero bueno, ya saben cómo es uno, le encanta hacer la emoción. Mon petit. Hay algo que deberías saber. He recibido información de alguna forma de inteligencia artificial que se llama Shodan. Sí, Shodan. Desde donde esta inteligencia actualmente viene, tiene una terrible grud contra estos analistas y ha salvado mi vida más de una vez. Shodan me ha dicho que hay un operativo de UNN a abordar el ship, armado en el hielto y equipado con R-grade ciberimplantes. Estranos pelferos, ¿eh? ¿Ey? Se le nota mucho más marcado el acento. Francesiñe. Oh. Uy, me pregunto si de que habrá algo interesante, wey. Bueno, eso no era lo que quería. Voy a adentrarme a ver qué encuentro. Eso no era lo que quería. Eso tampoco era lo que quería. Eso tampoco era lo que quería. No, no hay lo que yo, lo que me interesaba, wey. Hay una cabeza, pero... No, no vale la pena entrar a ese cuarto. Ah, cheto. No te atrevas. Lo que ando buscando en estas camas... Se les puede poner... Una cosa... Una cosa horrorosa... Para que esas camas te curen. Ok. Eh... Pero no... Ando buscando una de esas chucherías, pero no lo encuentro. Ah, mira. Ya le dimos toda la vuelta. Están bien chidos los mensajes de este juego, wey. Porque... O sea, bajita la mano, son así como que... Bien bizarros, wey. O sea, el mensaje de este vato era así como que... Aléjate del jardín. Porque se arrastra. Y se... ¿Se arrastra qué, wey? O sea, el salido de... Película de terror bien críptico de la madre. ¿De qué estás hablando? Fuck. Ah, esa cosa fue la que tronó. Ok. Ah, pero bueno. Gloria a la carne. No. ¿Dónde estaba el gimnasio? Acá. No, no. 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 Pudieras hacerlo si así lo requieran. Yo soy todo lo que quieras que sea. Bueno, casi todo. Ok, supongo que era una puerta. ¿Qué rayos es eso? ¡Oye, güey! Carnosidad. Tranquilícese. Comió demasiados tacos. Iba todo muy bien hasta que me dio un llegueciño. ¿Qué rayos es esto, vato, güey? Se iba demasiado bien hasta que no lo fue. El tema es que con un solo golpe me partió el queso, güey. ¿Mira? O sea, me da un zape y con eso me sienta bien cañón. Por cierto, está interesante que siempre que vuelvo a cargar el save, Chodan dice el mismo mensaje, pero siempre lo dice de una forma ligeramente diferente, güey. Eso está interesantón. Eso está interesantón. Al menos para mí. No tendría por qué ser interesante para alguien más, pero... ¿Qué pasa? Le doy una escopetaza. Pues sí le baja un poco más. El tema es que ya valió gorro la... Ya valió gorro... ¡Pero me huyen! ¡Era broma, cabrón! O sea, este vato parece una versión diabólica enferma de Pac-Man o algo así, güey. Rumbler. Vamos a investigar este objeto a ver qué rayos hay, güey. Güey, estás bien feo, cabrón. Y eso que te lo dice alguien... Categóricamente feo, güey. Y todavía me atrevo a decirte que tú estás peor, cabrón. Ok. Ah! Ow. Entonces esta era la piscina De la que tanto hablaban ¿Por dónde entra normalmente la piscina? Ah, es por acá Por la puerta que explotó Supongo yo Eche diseño Piensan en todo Ok Uh, yo tenía una celda de poder Tenía del largo Quién sabe dónde la aventé Caspita En algún momento Vi una por aquí En algún lugar Y dije No, ¿para qué? Seguramente nunca voy a usar Esa estúpida celda de poder Maldita sea el karma Bueno, esa era para la próxima ¿No tienes una celda de poder? No ¿Qué fue? Ah, chingado Uy 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 Vénganse, mendigos Vénganse, mendigos Hombre No hace tiempo jugando Alden Ring Uf Que ni ha jugado tanto Alden Ring Como 5 horas nada más Pero Suficiente ¿Qué jodidos es esto? Cañón de fusión TC5 Está quebrado Chilo ¿Y esto? Chale Entonces no puedo hacer nada Si no tengo una celda de poder Maldita sea Maldito celda Chingado Sabía yo Debería haberme traído un celda ¿Dónde dejé mi switch? No tengo switch Pero si tuviera switch Probablemente tampoco tendría el celda Pero Chingado ¿Cuánto llevo de stream? Dos horas Ve chivados Otra vez Güey Neta Hijo de tu madre No pues se nos agüito el business Señores Necesitamos buscar una celda de poder ¿Uno tiene celda de poder? Mel Ahí hay un robot Y no creo que ese robot Vaya traer una celda de poder Se va a turnar a 4T ¡Vamos para allá! Chale Luego el tema es que no me quiero Como que alejar mucho de esta zona Porque Corro el riesgo de que en mi vida la vaya a volver a encontrar Hay un vato que Siento que está seriamente pensando en agredirme ¡Yep! ¡Oh! Ok Se hicieron Chumwich Y todo esto me va a regresar Me pregunto si por acá habrá una celda No No Es una granada No me jodas ¡Ah! No 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 Dificultad 65 Dificultad 65 ¡Hombre! Estás viendo Así que no vamos a tener que aventar un rolo ¡Ah! ¡Ah! No puedes cruzar entre secciones Idiota Vamos a tener que aventarnos un rol por todo este mapa Con el maldito objetivo de buscar Una estúpida celda de poder Porque el idiota de mi nunca pensó que pudiera ser necesario Y seguramente en algún lugar debe de haber Porque para que me hayan pedido una Significa que el juego Las puso por aquí en algún lugar O el tema es ¿Dónde? O sea, el juego está sumiendo Y mi memoria Es muy buena Y la realidad es que es todo lo contrario ¡Oh, no! ¡Ah, f***! No vale la pena venir aquí Eso no era lo que quería Ese compadre ahí está Ese es el mayor problema del todo Es que cuando consiga la celda Muy probablemente cuando regrese Van a spawnear todos los enemigos otra vez Porque a este juego le encanta spawnear enemigos Esta puerta no sé cómo abrirla Shit Nope Shit Ayos No No Estoy tentado Seriamente en sacar la guía Y buscar esa maldita celda A ver dónde estamos Como que sí me da huevita Me están buscando por todo lado ¿Qué onda, bro? Sorry ¿No traes una celda de poder? Nah ¿Celda de poder? No Bueno, esos vatos Si traen una celda de poder Dudo mucho que me la vayan a querer dar No se ve que andan de buen humor Que digamos No se ve que no se ve Uh ¿Celda de poder? Nah ¿Celda de poder? Nah Esta escopeta ya valió gorro A lo mejor la pudiéramos cambiar por esta Digo, una está rota Y la otra está en terrible estado Así que pues Chale, wey Pinches celdas de poder, wey ¿Dónde están esas pinches celdas de poder? No te dejo que pases buen día Ya está, mi estimado Supra Gracias por darte la vuelta, mi estimado Ahí nos vemos en la que sigue Saludos Que te sea leve Uy, esta suena como un lugar para que haya una celda de poder Que chingado te agarré, wey Expert tech implant Un implante para algo No se pa' que chingados Bueno, bueno Merecí una buena opción para ver una celda de poder Pero no ¿Dónde, bro? ¿Qué ha habido? ¿Tras una celda de poder? No Hola, Mauser No, wey Tú no traes celda de poder Tú vete al coño No Aléjate de mí Cheto, se me hace que estoy atrapado ¿Te voy a leer gorro? Aléjate de mí ¿Bete? ¿Bete? Ah, se me hace que ya venía de acá, wey No ¿Será que hay una celda de poder aquí, wey? No Ay, cabrón Chingado Una escopeta Oye, esta escopeta Ah, no Este es un lanzagranadas Sácate las babuchas Si me llevo esto Bueno, este ya puedo lanzar las granadas Interesante, wey Me llevo esto me llevo a la ching 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 ¡Ay, canijo! ¡Eses vatos agresivos, güey! ¡Ay, hablando de agresivos! ¡Ay, material de agresivos! ¡Zexis, intrude is hostilizing target! ¡Zexis, target busy laser! ¡Block, acond! ¡Oh! ¡Zexis, target busy laser! ¡Suscríbete al canal! 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 El único problema es que nada de lo que está aquí me sirve. ¡Suscríbete al canal! 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 No. boy no tenía nada, becho, murero. Estoy perdiendo el dinero de Okid. ¡Dobre, por que no puedo hacer un pozo y pongo todos mis nanites de su 여기서! La novedad con Nicki fue increíble. Entonces hay un table por aquí, wey, aparentemente, mira nada más. Hijo de tu madre, wey. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Me jodas! ¡Ah! ¿Aquí estáis? ¿Aquí estáis? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y luego resulta que se va a morir. Gracias por ver el video. ¡Ah, cabrón! ¡Eh, güey! No se vale, güey. No se vale, escondidas, perro. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Es tan difícil pegarle a esa masa de chatarra. ¡Ah, cabrón! 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 Esta es Nicky Sven Lance Candy Realmente, chale No quiero gastar dinero en esta estupidez, pero al mismo tiempo Estaría interesante ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? 200 latas, güey Está bien caro Pero Vamos a hacer un hard save Y ver qué onda Nicky cuesta más cara, güey A ver qué ofrece Nicky Me regresaron mi dinero, pero no hay nada ¿Dónde estás, Nicky? Chale, güey Me timaron Vamos a checar a Candy, pues Chale, güey, no jala, güey Vale, este lugar es un fiasco Como todos los lugares Este era como que un Un mini casino Me lleva la fregada ¡Bum! Oye, por favor Para qué quiero esto ¿Por qué quiero esto? ¡Súis! ¡Suscríbete! El Capitán Diego está en acuerdo completo con esta decisión. Sé que eres sceptico de la naturaleza, Miri, pero sé que una vez que disfrutas nuestra descubierta, tú y toda la board llegan a nuestra manera de pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sue! Header, por favor haz tu selección 2, logramos avanzar, pero no lo que hubiera yo querido Tenemos varias cosas que podemos usar El tema es que, francamente a estas alturas Ya no sé cuál es mi objetivo principal Luego de tanto caos Así que bueno, hasta aquí le vamos a dejar Vamos a ver si hay alguien a quien le podamos hacer un raid Pues está Darío del Pan jugando Fortnite Pues vámonos con Darío del Pan Vamos en la que sigue banda, pasenla chido Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!